Vamos a ver por qué llegamos al objetivo y en el objetivo hay el despacho de Shinra. Oficina presidencial, ¿dónde está el presidente? Creo que lo pone. Oigo algo. ¿Me oye alguien? Ok, vamos a ayudar a quien sea que esté por aquí. Y lo dejamos justo en una zona súper interesante. A ver si puedo... Vale, a ver si funciona esto ya bien. Ya empezamos con lo de siempre, con lo del mando. Así que bueno, vamos a ver quién es esa persona que estaba pidiendo ayuda, por qué pide ayuda. Si nos van a evacuar ya. Ayuda, por favor. Lo primero. Aunque ha dicho hoy Dareka, o sea, ha dicho, eh, alguien. No, ayuda. ¿Ves? Justo ahora sí que lo han introducido mejor. Supongo que lo han ambientado un poco y demás, porque no sé. Ahora sí ha pedido ayuda. Ah, yo tampoco tengo ni puta idea de Japo, eh. Pero bueno, vamos a avanzar. Eh, creo que no mire la tienda. Vamos a echarle un ojo a la tienda. Asumo que tengo la vida tupe, porque supongo que descansé. Y tenemos... Me voy a comprar los eters. Los eters le estoy dando bastante uso ahora. Pues acaso las colas de Fénix. Y pues acaso las minipociones. De las ofertas siempre tiro. De hecho, las minipociones he ido usando bastantes, eh. He ido usando bastantes. Vale. No voy a tocar nada de configuración de materias, ni de armas, ni de nada. Vamos directamente a ver quién es el que pide ayuda y por qué pide ayuda. Es Palmer y está... No, espera. ¿No es Palmer? No, no es Palmer. Es el presidente Sinra. ¿Qué dices? Es el presidente Sinra. Barret se lo va a cargar. Barret lo mata, está claro. Se quedan mirando. Presidente Sinra es... No queremos dinero, colega. No queremos dinero, colega. No, 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 no. Tifa es bien intencionada, pero... Hoy de aquí no sales vivo, colega. Adiós. Es eso, con todo tu peso. Que vibre la plataforma. No es dinero, ¿no? Ja, no queremos dinero, colega. Uy. Que te mueres. Que te mueres. ¿Qué ha pasado? Presidente Sinra. ¿Qué ha pasado? Ahora te van a hacer maco. Hijo de puta, por estupar la energía vital del planeta. Ahora vas a ser una bombilla encendida en una puta fabrola. Te daré cuanto quieras. Quiero tu vida, cabrón. Conforme con poco en esta vida. Uh. 69, además. Qué rico. ¿No te voy a hacer un poco más de la mitad de la mitad? No. A Barret, no. No, 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 no. Qué bueno. Ay, ay, ay. No, déjale caer, hombre. Ah, no, pero primero tortúralo un poquito. Eso es. Sí, sí, sí. No, no pares, no pares. Eso está bien. Dale, dale. No, no le salves, hombre. No, no le salves. No, por qué, por qué, por qué. Bueno, está bien, está bien. Barret de buena gente. No, lo vas a torturar un poquito más. Así que sí, un tiro en cada rodilla o algo. Se ha rir por siendo sadico y demás. Estoy de coña. No, 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 no ¿Puedo pedirle a ti? De acuerdo. ¿Puedo recuperar el reto de la energía vital al planeta? Hum... Eso es... Yo hubiera dicho también que dejara de chuparle de la energía vital al planeta. No solo la reputación. Exactamente. Shinra tiene un buenísimo punto ahí. Tiene un buenísimo punto ahí. Tiene un buenísimo punto ahí. Shinso... O sea, una pistola de oro parece el malo del... Ya lo mismo, de hecho, en el museo. Pero si vosotros son los que habéis creado la catástrofe. Pero bueno, tiene un punto. Pero si vosotros son los que habéis creado la catástrofe. Pero bueno, tiene un punto. No. 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 Ese, viejo. No es algo porque súper malo. Lo главное, tiene un servicio con el Pero esa no es la espada de Klaus. Esa no es la espada de Klaus. Esa es la espada de Sephiroth, la Masamune. Por un momento creí que iban a cambiar la trama por completo con lo de Barret en... What the fuck? No estaba mirando. ¿Qué dices? ¿What? ¿Qué? No estaba mirando. ¿Qué coño? ¿Tú es muerto? ¿What the fuck? Pues sí que cambias, eh. ¿Hola? ¿Le estaba curando el bicho? ¿Le estaba curando el bicho, no? ¿Qué cojones? ¿No? ¿De qué? El bicho... ¿Qué? Ha dicho el principio de todo, no la causa de todo Ha dicho Hashimari Tenemos combate contra vos Tenemos combate contra vos Y Barret no puede participar porque está muerto Genova Alpha ¿Recordáis en el stream anterior que dije que Estaría muy de puta madre un combate contra Genova aquí? Me lo han dado Bien Esto está bien En cuanto a la de Barret Hostia, what the fuck Y lo que ha pasado con el presidente y demás Encontrarle así y luego Está guapo Vale, Genova Hostia, se me ha apagado el mando Combate contra Genova ¡Chau! ¡Hasta la próxima! ¡ iPodoro! Bon entonces . ¡Gracias!